Star Wars El Ascenso de Skywalker tiene la difícil tarea de cerrar la última trilogía, unir a una base de fans cada vez más dividida, y concluir la saga de Skywalker, una saga que duró décadas. Es mucho para una película. ¿Y entonces, logró su objetivo? Bueno, sí y no. El Ascenso de Skywalker tenía que ser la película de Leia. Han Solo marcó su presencia en El Despertar de la Fuerza, y la historia de Luke Skywalker dominó Los Últimos Jedi. Con el ascenso de Skywalker, claramente era el turno de Leia. Pero desafortunadamente, la trágica muerte de Carrie Fisher en diciembre del 2016 hizo que sea imposible darle más protagonismo a la princesa, lo cual obligó a J.J. Abrams a elaborar una trama para el personaje a partir de antiguas tomas. Y obviamente, no quedó perfecto. El diálogo de Leia es vago, y es obvio que Abrams utiliza un doble cuando el rostro de Leia no se ve. Además, la princesa convertida en general no se destaca en ningún momento. Los momentos finales de su trama no son lo que uno esperaría, y gran parte de su arco argumental es desarrollado por otras personas hablando de ella, y no por ella misma. A pesar de todo eso, funciona bastante bien. Y sus apariciones son mucho más que un simple cameo. Leia aparece en múltiples escenas y tiene un arco bastante completo a lo largo de la película. Obviamente, hubiera sido mejor si Carrie Fisher hubiera estado presente para darle a Leia la despedida que se merece. Pero independientemente de eso, teniendo en cuenta todo el trabajo que implicó hacer que el personaje tenga una presencia notable en la película, las cosas terminaron siendo mucho mejor de lo que esperábamos. La última entrega de la saga Skywalker comienza a un ritmo intenso, y ni siquiera te deja respirar, al menos hasta los últimos minutos de la película. Antes del gran final, el ascenso de Skywalker introduce nuevos personajes, nuevos planetas, nuevos artilugios y nuevas ideas tan rápido que es imposible seguirle ritmo a la historia. Cada nuevo hilo argumental introduce una docena de preguntas que este episodio 9 simplemente no tiene tiempo de responder. Aunque los informes difieren, es bastante evidente que Disney y Lucasfilm no planearon esta nueva trilogía de Star Wars desde el principio, lo cual afecta directamente a la última película. Si bien la primera mitad del Ascenso de Skywalker está llena de acción, también prepara el terreno para la segunda mitad. Habría sido mucho mejor si algunas de esas ideas hubieran sido planteadas a lo largo de las dos películas anteriores. O sea, esta película tiene que hacer todo el trabajo pesado, y claramente no hay suficiente tiempo. Personajes que regresan como R2D2 y Rose Deco apenas tienen impacto. Nuevos personajes como Beaumont Kinn de Dominique Monaghan y Yana de Naomi Aki ni siquiera tienen un papel importante dentro de la historia. Todo esto hace que la experiencia de verlos en pantalla sea poco satisfactoria. No caben dudas de que pudieron haberlo hecho mejor en ese aspecto, aunque por desgracia, no fue así. ¿Sabes quién se roba prácticamente todas las escenas en el Ascenso de Skywalker? C-3PO. El droide de Luke es más divertido en el episodio 9 de Lo que Nunca Ha Sido. Además, resulta ser sumamente importante para la historia de la película. Incluso en Una Nueva Esperanza, C-3PO simplemente está ahí para traducir a R2D2. Esta vez, las habilidades de traducción de C-3PO son fundamentales para la trama. Si hace unos años hubieran dicho que si C-3PO, el auténtico alivio cómico de Star Wars, nos haría llorar en el episodio 9, nadie lo hubiera creído, pero aquí estamos. ¿Te gustó Los Últimos Jedi? Si así fue, lo sentimos mucho por ti. El Ascenso de Skywalker prácticamente replantea casi todo lo que esa película desarrolló. La prematura muerte del líder supremo Snoke, bueno, resulta que no era tan importante. La casi extinción de la Resistencia era sólo algo temporal, ya que cuando aparecen de nuevo, mágicamente los miembros se multiplicaron. ¿Los padres de Rey? Bueno, definitivamente sí, eran alguien. El Ascenso de Skywalker entierra a su predecesora de una forma mezquina, sacrificando gran parte de su trama. Lo único del episodio 8 que realmente se conserva son los Porgs. Finn, Rey, Poe y Kylo Ren son lo mejor de la nueva trilogía de Star Wars. Incluso cuando el guión no es de lo mejor, estos actores son tan carismáticos que es divertido verlos correr, bromear, discutir y meterse en problemas. El Ascenso de Skywalker nos da mucho de eso, y es tan divertido como uno esperaría, por más de que Finn no tenga mucho protagonismo. Aunque, finalmente, la película gira en torno a la relación entre Rey y Kylo. Por suerte, Ridley y Driver están más que a la altura de las circunstancias. La química que hay entre ambos personajes simplemente es genial, y los dos actores hacen una increíble interpretación. Y teniendo en cuenta la locura de la trama, esa es una gran hazaña. El Ascenso de Skywalker Antes de ver El Ascenso de Skywalker, los fans tenían en mente varias preguntas importantes. Luego de ver la película, aún las tienen. Nunca supimos cómo Palpatine volvió a la vida, por ejemplo, ya que simplemente lo hizo. Además, el verdadero origen de Rey sólo se revela parcialmente, y muchos puntos clave de la trama se ignoran por completo. La película nos dice constantemente que ciertas cosas sucedieron, pero no nos dice cómo ni por qué. Tal vez recuerdes que El Despertar de la Fuerza nos hizo lo mismo. ¿Dónde obtuviste eso? Una buena pregunta, para otra vez. Por supuesto, puede que algunos materiales producidos por Disney ofrezcan algunas pistas, pero los espectadores no deberían tener que hacer investigaciones adicionales para entender una trama básica de una película, así que este es un punto negativo para el episodio 9. J.J. Abrams hizo un gran trabajo con El Ascenso de Skywalker, y si no logró la perfección, al menos lo intentó. Es una película llena de sorpresas, los duelos de sables láser y las batallas más explosivas en la historia de Star Wars. Además, abundan los easter eggs, cameos y referencias a anteriores películas de Star Wars. Es difícil pensar en un mejor tributo a Star Wars, especialmente en la escena final, que nos lleva de vuelta a donde todo empezó. El ascenso de Skywalker es audaz, ambiciosa, desordenada, esperanzadora, sobrecargada y complicada. Pero de eso se trata Star Wars. Hasta aquí llegamos. Luke, Leia, Han, C-3PO, R2-D2 y Darth Vader han llegado al final del camino. Al menos por ahora, por fin sabemos cómo termina esta épica y larga historia. Y al parecer, también la historia terminó para nuestros nuevos héroes. Ninguno de los actores principales involucrados en la trilogía secuela parece particularmente interesado en volver por más, y dado el final definitivo del ascenso de Skywalker, es difícil imaginar que sus futuras aventuras sean tan emocionantes como las que vivieron en esta saga. Pero eso no significa que Star Wars haya acabado. Disney producirá nuevas películas y series ambientadas en esta galaxia muy, muy lejana durante las próximas décadas. Pero claro, esas historias ya no involucrarán a nuestros queridos héroes. Así que gracias por tantos lindos momentos, amigos. ¡Que la Fuerza los acompañe siempre! ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre Star Wars vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.